¿Qué haces acá, Monfo? Es que tenemos una bronca. No te puedes estar acá. ¿Entonces a dónde me voy? Me hablaron a Monfo. Ya me hablaron. Mamá. ¿Qué estoy hablando, mamá? Mamá. ¿Qué te sabes sobre mí? Sé que estás comprando muchas armas. Sé que eres nuevo. ¡Bienga, mierda! No, chingas. Tendrón, hagas mamadas, güey. Métate. ¿Sabes quién soy? Pues no, que sabes mucho. Acá mi sobrino dice que sabes mucho. Eres policía. ¿Qué es eso? ¡Vamos, hermano, hermano! ¡Vamos, hermano, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Cállate! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hijo de tu puta madre! ¿Para qué chingados te lo trajiste para acá? Mi gente pueden nos llevar de aquí. Déjame llamar. ¿Qué chingados te van a ayudar? ¿Qué chingados te van a ayudar? ¡Vamos, chingados, madres, no! ¿Vas a llorar, cabrón? ¡Que me des el cúto número! ¡Vamos, chingados! ¡Vamos, chingados! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!